Muy buenas a todos, soy Juan Manseis y hoy estoy súper contento porque traigo una pequeña entrevista, una pequeña charla sobre camisetas con Tricots Jersey, una auténtica máquina. Alex, desde aquí, muchas gracias por participar en esta sección. Por favor, por favor, por favor, deja su like, suscríbase al canal, activa la campanita, tanto de mi canal, pero sobre todo del invitado que tenemos, os lo dejaré todo en la descripción que es una máquina. Dadle muchísimo apoyo, que dentro de poco te haré a más camiseteros y ahora sí que sí, comenzamos. Bueno, pues aquí estamos con Alex del canal Tricots Jersey, ¿qué tal estás, tío? Muy bien, Juan, muy agradecido de esta invitación y de poder compartir contigo y con tu comunidad. Nada, seguro que hay un montón de gente que te quiere ver, que quiere saber tus gustos sobre camisetas, porque me lo dicen mucho en los comentarios y si por lo que sea no lo conocéis, os dejaré su canal en la descripción, en el primer comentario fijado, que quiero que lo veáis, que es un crack. Si te parece, Alex, vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿qué son para ti las camisetas de fútbol y qué importancia les das? Vale, esa es una pregunta muy personal. A mí me significan o son unos pedacitos, yo las defino así como pedacitos de tela, porque para muchos eso es lo que son, pero que cuando tú los ves, rememoran, cuando tú los ves te llevan tu mente a recuerdos del pasado, emociones, sentimientos. Entonces, para mí son parte fundamental de mi vida. Tengo muchísimos recuerdos de mi infancia, amigos y sé que no hace falta técnicamente tener una pieza de material para poder tener estos recuerdos, pero a mí me agradan y es parte como de coleccionar o preservar la historia del fútbol en esos pedacitos de tela. Así que eso es lo que significan para mí. No, sí, desde luego que mucho, o sea, entiendo lo que comentas y yo creo que mucha gente se va a sentir identificada con tu explicación. Luego te quería preguntar, ¿cuál fue la primera camiseta que tuviste? Vale, la primera camiseta me la regaló mi padre y fue en el Mundial del 98. Fue la camiseta de la selección española, pero la versión blanca. La roja en aquel momento no me gustaba, entonces mi padre me dijo, ¿cuál prefieres? y tal, y me regaló la blanca. Y esa fue mi primera camiseta y desencadenó todo. El Mundial del 98, te digo, yo tenía meses, nací ese mismo año, así que imagínate. Y yo ya era un adolescente. ¿Tenía algún jugador? Ah, bueno. ¿Tenía algún jugador la camiseta o no? No, limpia, totalmente limpia. A mí en general me gustan así, sin dorsal. Bueno, te voy a hacer una pregunta que seguro que mucha gente te la ha hecho, supongo que la habrás contestado, pero a día de hoy, ¿cuántas camisetas tienes en tu colección? Más o menos una horquilla, no hace falta que sean el número exacto. Vale, el número exacto no lo tengo en este momento, pero la última vez estábamos hablando entre 1.400 y 1.500 aproximadamente. Más o menos ese es el número. O sea, es que... Tremendo, o sea, 1.500 camisetas y, vale, me voy a seguir un poco de lo que es el test. ¿Dónde las guardas? Uf, eso es algo que mi esposa me lo dice todos los días. Mira, el armario que tú abras en esta casa está repleto de camisetas. Incluso algunas, aunque no lo recomiendo, algunas están guardadas en cajas de estas transparentes. Pero tengo hasta debajo de las mesas, debajo de la cama. Uf, es bastante complicado mantener ese niño, pero... Dime. No, iba a decir, para identificarlas, o sea, si quieres... Me apetece ver la camiseta del Madrid que tengo del año 2014. ¿Cómo lo hace? Pues están organizadas por liga. Tengo en los percheros, pues, aquí está la liga alemana, aquí está la liga italiana, española, etc. Entonces ya en base a eso, pues, cada una tiene su subgrupo del equipo como tal. Selecciones nacionales, pero más o menos intento mantener un orden porque si no te volverías loco. Hay coleccionistas que llegan al detalle de colocarle, pues, las etiquetas a las perchas y decir, oye, estás de este año y tal, no llego a tanto. Y te soy sincero, en algunos casos hasta tengo dos camisetas por percha, porque el espacio en el coleccionismo es lo más crítico. No, sí, desde luego. Bueno, el espacio y el dinero, supongo. Ya, pero el dinero es un tema que es debatible porque mucha gente, las camisetas de por sí es un artículo caro, ¿vale? Pero si tú sabes buscar, si tienes paciencia, si tienes algunos contactos, a veces puedes llegar a conseguir camisetas por un euro hasta diez o veinte. De hecho, el promedio que yo tengo por camisetas es entre quince y veinte euros, más o menos, no suelo gastar más. Trato de coleccionar siempre que no pasen precios muy elevados. Sí, desde luego. Por eso yo recomiendo también de nuevo tu canal, porque yo he visto algunos vídeos donde das consejos sobre cómo comprar, también el tema del mantenimiento, así que es muy interesante. De todas las que tienes, ¿sabrías decirnos cuál es tu favorita o por lo menos, como tienes tantas, un top tres, un top cinco? Pues es una buena pregunta. No tengo una camiseta que yo te diga, esta es mi camiseta favorita por sobre todo. Hay muchas que me gustan de selecciones. Me gustan, por ejemplo, las camisetas de Alemania de 1990. Tanto la blanca como la verde. Sé que es un tópico, ¿no? Es una de las camisetas más famosas, pero para mí son de mis favoritas y no he conseguido la verde, pero bueno, ya terminará cayendo. Me gustan también de Alemania las del 94, que son estas que tienen como los rombos o los picos sobre los hombros. Esas me agradan bastante. Del Barcelona también hay algunas que me gustan mucho. No sé si te acordarás ahora de las camisetas que lució Ronaldo en el 96. Sobre todo la camiseta de visitas es una de mis favoritas. Y también entre mis favoritas estarían de la selección de Venezuela. Tengo varias. Por supuesto. Muy bueno. Y de las que no tienes, es difícil, pero de las que no tienes, alguna que digas, esta sí o sí la quiero conseguir, ¿cuál sería? Puf, hay bastantes. Hay una que tengo tiempo buscando, que es Estados Unidos del Mundial 94. Seguramente todos la recuerden. Es esta que tiene la tela un poco como imitando un jean, ¿vale? Y con unas estrellas blancas. Esa, la de visita, no me la he topado nunca. En 20, 20 y tantos años que tengo, no he tenido la oportunidad de conseguirla. Una vez vi alguna, pero estaba ya por encima de 300 euros y simplemente no es mi manera de coleccionar a punta de dinero. Cuando el día que aparezca en un precio irrazonable, pues ya llegará. Hombre, es que es imposible. Si no, no podrías comer 300 euros por camiseta. Podemos hacer cuentas y se nos iría un poco el presupuesto. Ya, pero hay coleccionistas que dicen, ¿sabes qué? Voy a invertir en una sola en ese precio. Y eso está fenomenal. Si esa es tu manera de coleccionar y tú dices, mira, voy a gastarme 100 euros en una sola camiseta al mes, porque te permite no tener mucha cantidad, pero sí tener lo que te gusta. Entonces, bien, cada uno colecciona a su manera. Y a ti, ¿te gusta coleccionar con jugador, con nombre, con dorsal o no? ¿O prefieres limpias? Ese es un tema interesante. A mí, en lo particular, me gustan sin dorsales. En lo particular, salvo en las de los 90, que tenían una serigrafía ya o incluso las que forman parte de la tela. Las conocemos como sublimadas o que sabes que el número está impreso dentro de la tela. Esas camisetas que ya tienen números y que eran hechas únicamente para jugadores me fascinan. Y esas sí me gusta mantenerlas porque el mantenimiento es mucho más sencillo hasta cierto punto. Las camisetas modernas con los viniles, algunas se envejecen mejor que otras y se puede complicar bastante. Es un punto que, si me pones a elegir, prefiero que no tengan. Y de las que tienes, ¿cuál sería el jugador favorito de esas que tienes? El jugador favorito, me gusta, mi jugador favorito es Ronaldo, Nazario. ¿Vale? Pero tengo de muchos jugadores diferentes, de Mataus, de Ronaldinho también. Me encantaba como jugador, me parecía una bestialidad. Y a los actuales, por supuesto, Cristiano o Messi, cualquiera de los dos, siempre sienta bien. ¿Te puedo hacer la pregunta de Cristiano o Messi o es un poco complicada? No, no, hemos sido unos afortunados. Colín, haber disfrutado de estas dos bestias y estas dos máquinas. Cristiano ha sido un atleta que se ha hecho a sí mismo. Un tipo que te puede gustar o no su actitud, pero es una máquina y está entre los mejores de la historia. Y Messi, la diferencia de él es que es innato. Una cosa que simplemente él puede ser así. Entonces, me quedaría un poquito más con Messi, pero admiro y respeto a Cristiano Ronaldo. Me parece una máquina también. Coincidimos totalmente en todo lo que has dicho. Es que firmo debajo y es algo que podría haber dicho yo. Volviendo al tema de las camisetas, te quiero preguntar por la camiseta que más te guste de esta última temporada que ha cerrado, la 2021, y de las que han ido saliendo ya oficiales, no de las que se han filtrado, ¿cuál te está gustando más de la 2021-2022? Sé que es difícil, que seguramente te dejes a alguna. Sí, es muy amplio. Es muy amplio. De la temporada pasada me gustó, sé que es bastante fácil ir a tiro fijo con esta, con la del Barça de negra con dorado. Esa me gustó mucho en la versión player, sobre todo por las texturas que tiene la camiseta. Y de las nuevas hay una camiseta que me gusta mucho, que es la del PSG, la nueva que es la colaboración con Jordan. Me parece fantástica, no la he podido conseguir y estoy ahí buscándola, pero está agotada en casi todos lados. Y viviendo en Canarias se hace un poquito más difícil. Pero esa colaboración en primera equipación del PSG Jordan me encanta. Esa no la he podido conseguir. Mira, hablando ya de la camiseta del PSG, ¿qué te ha parecido el tema de que hayan quitado la franja vertical roja, que suele haber? Que ha habido un poco de polémica en Francia, han protestado a los aficionados. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ellos son quienes más derecho tienen, los aficionados del PSG. Yo no soy aficionado de ese club y tienen motivos para solicitar que vuelva o lo que ellos, porque ellos son quienes apoyan al club. A mí me da bastante igual en ese aspecto. A mí me gusta la equipación como está y hay algunas que me gustan más, otras que me gustan menos, pero ellos son quienes tienen la última palabra a mí. No me importan en ese aspecto. Me gusta y la disfruto como está. Coincido también contigo. Y vamos a hablar a lo opuesto, que camiseta te parece extremadamente fea, alguna que incluso tengas por el motivo que sea o que la ibas a conseguir y dijiste que es muy fea, no sé, de toda la historia del fútbol. ¿Pero moderna o antigua? Como veas, si quieres decir una de cada sitio, o sea, de cada época o si quieres... Ya, fíjate, hablemos primero de lo moderno. De los modernos ahora mismo, no sé si has visto las selecciones, que está Puma utilizando unos templates bastante polémicos, que son hasta cierto punto muy sencillos. No me ha gustado ese tipo de camisetas y hay una en particular que es la del Milan, no sé si la has visto, no es ese template, es como más básico. Esa camiseta no sé por qué, yo la veo con un pico que no me gusta nada, la veo como desjaretada, la veo con la parte... No, no, no me gusta nada. Es a mí. Habrá los fanáticos del Milan que dirán que es una maravilla, respetable, que a mí no me gusta. Y de las anteriores, muchos recordaremos los 2000, donde hacían estas camisetas sublimadas con brócoli, con salchichas, con todo ese tipo de cosas a mí. Esas camisetas hay algunas que me gustan, otras que me parece una redundancia. Las de las gambas y eso, no, no, no me gustan. Sí, había una de la loja, yo creo que revisé un día en el canal haciendo un poco eso. Estuvo, sí, 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 coincido. Y las de Puma, ¿te refieres a las que son segundas camisetas que ha sacado Uruguay, Suiza, Italia y demás? Esas, de allí solo, según mi punto de vista, se salva la de Austria, la negra, es la única que se salva, pero de resto me parecen súper, súper simples, no me gustan. Y la del Milan me refiero a la primera equipación, no me gustan las rayadas simétricas, no, no... Eso te iba a decir. Sí, sí, porque todavía no ha salido, ha salido de filtración, creo, de la... De la segunda. Por lo menos cuando estemos grabando esto, sí, sí. Pues es la primera. Bueno, yo coincido contigo, a mí la del Milan, a ver, no la metería igual en Extremadamente Fea, pero creo que tiene diseños mejores y, bueno, mira que a mí me gusta mucho Puma, pero, mira, hablando ya de marcas, te hago la pregunta que también te habrán hecho mucho, Adidas, Nike, ¿cuál es tu marca favorita? O otra. No, a mí me gusta mucho de las trending, de las Main Street, me gusta mucho Nike, ¿vale? Pero si elijo una marca y mi equipo, qué equipo me gusta, el equipo que yo sigo, cuál marca me gustaría que tuviese, me gustaría que lo vieses Hummel, la marca danesa. Me gusta, rara vez me llevo una decepción con esa marca, hay algunos diseños más bonitos, otros menos, pero mi marca favorita, y es, viendo la que tenemos detrás tuyo, la capa en un muy alto nivel también. Me gusta como envuelto, ellos pasaron una etapa horrible entre el 2000 y 2010 y ahora están hacia arriba. Me gusta mucho capa también. Está entre capa y Hummel. Esas serían mis dos marcas favoritas del momento. Y Nike en un tercer escalo. Muy bien, bueno, pues vamos ya con las dos últimas preguntas. Te quiero preguntar, esto es un poco también polémico igual, si has comprado alguna vez una camiseta falsa, no sé, en el mercado chino o otro mercado que no sean oficiales, y qué te parece la tendencia a comprar si tú consideras coleccionar también que sean camisetas falsas. No sé, un poco tu opinión, siempre sabiendo que cada uno tiene sus gustos y que es difícil. Yo supongo que aquí te pasará también que a veces nos tenemos que justificar mucho en nuestros gustos, en nuestras elecciones, porque hay mucha gente que está ahí con el cuchillo intentando, ¿no? Sí, es un tema delicado, ¿no? Que puede generar o despertar cierto resentimiento de la gente y decirte, ¿cómo vas a decir esto? Yo prefiero tener 10 camisetas a tener una sola original. Bueno, esa es tu elección, ¿no? Yo he tenido camisetas copia, tengo camisetas copia dentro de esas 1500 y las cuento. Entonces, nunca las vendería, quizás las regale o algo por el estilo, pero son camisetas que sí pueden tener una función, tienen su gente que las compra y, bueno, pues para un regalo, a mí me han hecho cantidades de regalos de camisetas copia y, ¿qué voy a hacer? Ay, no, esto no sirve. No, no, a mí me parece que están bien, sirven para jugar al fútbol, sirven para ir al gimnasio, que no tengas miedo de que se te vayan a estropear haciendo alguna actividad física. Entonces, sí tienen su público y su porqué o su razón de ser. Lo que no estoy de acuerdo es que hay gente que te vende una camiseta que en el mercado chino cuesta comprarla 15 euros ya con envío, que te la quieran vender a 50 o 60 o incluso haciéndola pasar por original. Eso es lo que yo le tengo a la guerra montada porque no. Si vas a vender una camiseta china, pues véndela a los 20 euros que cuesta y ya ahí, el que la quiera comprar, pues que la tenga. Pero siempre le digo a la gente, ten en cuenta que si tienes paciencia, lo repito, vas a terminar consiguiendo esa camiseta original por 15 o 20 euros más, te puede costar 30 e incluso hasta por 20 la puedes llegar a conseguir con el tiempo. Entonces, mi recomendación es que no, que coleccionen originales, pero sí eres coleccionista, sin duda alguna. Si tienes 20 camisetas y las 20 son piratas y te gusta y vives la pasión del coleccionismo, entonces eres un coleccionista. Así de sencillo. Que no vayan a tener mucho valor en el futuro, bueno, ya eso estás advertido desde el principio. Pero sí, sí lo considero y sí lo respeto, lo entiendo, pero no, no es lo que yo colecciono. Pues ahí está la explicación de Alex, seguramente que mucha gente esté de acuerdo contigo. Vamos ya con la última pregunta. Va a ser difícil, resume, porque tienes tantas camisetas. Una anécdota o dos, como mucho, que te hayan pasado relacionado con las camisetas de fútbol. Vale, anécdotas que sean graciosas. Bueno, no sé si como tal sería graciosa. Lo que veas, o triste igual. Lo más raro que yo he hecho con una camiseta de fútbol es, hace unos años en Venezuela, ver a una persona en situación de calle, indigente, ¿sabes? Y llevaba una camiseta de la selección de jugador. Entonces perdí un poquito, digamos, la pena, la vergüenza. Me acerqué, le dije, oye, yo colecciono camisetas. Tienes una camiseta de la selección que fue utilizada. No era que tenía el dorsal, sino que había sido utilizada, era de utilería. Y le dije, ¿me puedes esperar aquí? Fui, le compré una camiseta blanca. Y volví con la camiseta y le di 20 dólares en su momento, que eso en Venezuela era un dinero, y me la dio. Y bueno, la camiseta estaba hecha polvo, tío, pero la recuperé y quedó ya resguardada para en un futuro, bueno, formar parte de un museo, quién sabe, o de algo que nos recuerde a la selección de Venezuela. Entonces, bueno, se rescató esa camiseta que probablemente en unos semanas o meses terminaría en la basura. Eso es así lo más gracioso que, o que yo me recuerde, lo más raro que he tenido, realmente. Y ya alguna vez... Sí, sí. No, no, que te iba a decir que he flipado con la anécdota, no me lo esperaba para nada, y me parece súper interesante. ¿Ibas a comentar algo más? No, no, al final lo único fue que, por supuesto, yo nunca me la probé, le hice una lavada súper profunda, siempre recomiendo a la gente que lo haga, independiente, este caso venía de la calle, pero... Igual, cuando las consigues en rastros o mercadillos, siempre lavarlas, antes de ni siquiera ponértelas encima, que ya nunca se sabe, ¿no? Pero sí, la verdad que esa es la más curiosa, está un poquito hecho polvo por ahí, a lo mejor en algún momento te paso una foto para que la veas, pero una preciosidad esa camiseta. De Venezuela del 2004. Perfecto, sí, sí, pues genial. Pues nada, Alex, muchísimas gracias por estar por aquí, siempre me gusta que los invitados tengan un minutillo aproximadamente para que expliquen un poco el proyecto al que se dedican, hagan un poquito de spam, si lo quieres llamar así, pero bueno, creo que tiene una connotación negativa, aquí es una recomendación y te dejo tu tiempo para que te despidas y para que recomiendes a la gente tu canal. Vale, primero agradecerte por la invitación, quiero pedirles a ustedes que si les ha gustado, por supuesto le den like a este video, que ya se suscriban si no lo están, al canal de Juan, y si les parece interesante y quieren pasarse por el canal donde yo participo, que es Tricots Jersey, supongo que Juan lo colocará en la descripción, en el primer comentario, algo por el estilo, pues son invitados, allí siempre hablamos sobre camisetas de fútbol, la pasión del coleccionismo, dónde comprarlas, cómo cuidarlas y muchísimas cosas más, pero bueno, pásense por allá, los invito y es un placer para mí haber estado y compartido con una comunidad tan linda como la tuya. Te deseo los mejores éxitos y que siga creciendo así como va, que eres un crack. Pues nada, Alex, de verdad que muchísimas gracias a ti por pasarte por todos los comentarios, seguidle que de verdad que es un crack, que lo vais a pasar muy bien, y lo que ha dicho, lo ha dicho él, dejad su like, suscribíos si podéis, tanto a su canal como al mío, por aquí os dejaré el último camisetero invitado que hicimos y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.